Una vez, cuando él hace ese salto, inclusive, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ver el Canadian... El Canadian Destroyer. Quiero revisitar el Canadian Destroyer. Aquí, dime. Si te da risa, que el día que lo conocí fue que le preguntamos si se tiraba de ahí. El Canadian Destroyer fue la noche antes de WrestleMania que se lo enseñé. ¿Cómo va a ser, bro? En serio. Porque éramos tres que se lo enseñamos. En la noche antes de WrestleMania le dimos la idea. Y él, pues yo no sé si yo puedo hacer eso. Y dice, ya, no, es fácil. Y vamos, la noche... ¡Qué mala influencia! Así es que la gente que fuma crack, la primera vez así, como que... ¡Dale, pudo, prueba el fucking crack! ¡Dale, no, es fácil! ¡Wow! La noche antes, cabrón. O sea, que él es un súper talento. Sí. Y él, al principio, tú sabes que lo estaba pensando. Y después dijo, ¡ay, que se joda, vamos! Y lo hizo, lo practicó, lo hizo una vez. Una vez. Le salió bien. Ya. Se acabó. ¡Wow! Ok, vamos a verlo aquí. Vamos a ver el Canadian Destroyer. Ahí va. ¡Wow! ¡Wow! Ok, quiero, quiero, antes de hablar de la complicadez de la movida, quiero, quiero hacer un hincapié en tu posición. ¿Dónde tú estás? ¿Tu posición es un rol de protección por si algo sucede mal? No, yo estoy de pie de presentado para ver. ¡Tú eres público! ¡Yeah! Aquí tú eres público. Tú quieres ver si le sale bien. Era lo único que yo estaba haciendo es bailando. Porque, ¿qué voy a hacer yo? Y allá tú. Explícale a nosotros, los morones, ¿qué es la gran complicación de esta movida? Bueno, están los dos haciendo una maroma en el aire. O sea, el que está abajo, claro, y está cayendo de cabeza. O sea, él tiene que solamente, no solamente brincar y agarrarlo a la cintura para que no se le safe, pero también tiene que proteger la cabeza y el cuello con las piernas. Son varias cosas que se lo explicamos de un momento, de una cosa a la otra. Entonces, el primero, la agarra aquí y no suelte. Tienes que poner las piernas así, tienes que apretarlas de esta manera. Cuando brinca, tienes que ir a un cara así, con la cabeza para arriba y después la agacha. O sea, había muchas cosas que le tuvimos que explicar cómo hacer todo para que los dos salieran bien. Vamos a verlo una vez más, Corillo, para que aprecien esta acrobacia. Esto fue el final, ¿verdad? Esto es bastante ser el final. Sí, esto fue el final, porque ya después de esto, aquel no regresó a... Chequense esto, aquí hay un momento también. La cabeza que está un poquito para arriba, eso es exactamente lo que queríamos, porque si no, la cabeza de él va directamente al piso. Exactamente. Tienen que, ellos dos, digo adivinando, porque yo no sé un carajo, pero los dos tienen que ponerse de acuerdo como que, papi, es ahora como... Sí, los dos están trabajando juntos. Chequense en esto. O sea, vete pa'l carajo, cabrón. Anda pa'l carajo, la noche antes. La noche antes. Lo que impresiona, Demian, es cómo Benito, en el corto tiempo que tiene para prepararse, logra hacer movidas como esta. O sea, Demian sabe que hay luchadores que llevan años que jamás en su vida van a poder hacer una canadiana extraña. Exactamente, imposible. O sea, por la complicación. O sea, volvemos a lo mismo. Eso se ve fácil, pero eso no es fácil. Uno es bien difícil.